La lenteja de España Hace unos 20 años o 30 aproximadamente, el 100% de la lenteja de España era castellana. ¿Qué ocurre? Que ahora nos han puesto una lenteja, que le llaman lenteja Lé, es lenteja Lé, le ponen lenteja rápida y la venden como castellana. O la han vendido hasta ahora como castellana porque ya la están cambiando. Pero resulta que la lenteja castellana se queda aquí detrás donde la tenemos y la lenteja Lé o rápida que llaman ellos la ponen en los supermercados. Siempre han estado diciendo que era castellana. El ama de casa ha comprado la lenteja Lé como si fuese castellana, cuando realmente es una lenteja que no es buena, es mala, mala no, lo siguiente. Sí que es verdad que estamos atravesando ahora una pequeña crisis en cuanto a los precios, en cuanto a la salida de la mercancía, que estamos teniendo bastantes problemas, por ejemplo este año la cosecha sin vender, entonces se suman muchas cosas y sí que es cierto que sería una cosa que dice, tu padre lo ha trabajado y su hijo está siguiendo con lo mismo. Pero claro, puesto como están las cosas, posiblemente no descarte la posibilidad de que él se quede en el campo. Es lamentable que tengamos una mejor lenteja del mundo y que resulta que se nos queden los almacenes simplemente para que grandes señores salgan a la tele diciendo hemos tenido tantos millones de euros de beneficios cuando los agricultores se quedan en la ruina y las amas de casa dejan de comer lenteja porque pensaban que la lenteja que estaban vendiendo en castellana era muy mala cuando es mentira. En nuestros almacenes hay unos 10 o 12 millones de kilos cuando ellos dicen que en España no tenemos lenteja y han tenido que traer de Canadá. Y ahora en las grandes superficies y en los sitios nos encontramos que vamos al muestriario y la lenteja castellana no existe, ha desaparecido. ¡Gracias!